Una explosión alarmó a todas las personas que se encontraban en el óvalo 200 millas en el Callao. Balones de gas volaron a casi 100 metros de este gripo. Paredes rotas, surtidores dañados y lo peor, una vida perdida. Nos hicieron retirar, llamamos a los bomberos y nos dimos cuenta que el balón estaba partido a la mitad. De haber sido una mala manipulación o algo. El personal estaba dentro. ¿Momento de surtir? No, porque el combustible ya estaba dentro de los tanques. La onda expansiva dañó el techo del establecimiento y los semáforos cercanos quedaron inclinados. Incluso algunos vehículos resultaron dañados. La causa de este terrible accidente habría sido una fuga de gas dentro de este almacén lleno de balones. Que puedan determinar si es que es a través del subsuelo o a través de una maniobra de la persona que no está trabajando en el lugar. Aproximadamente 20 unidades de bomberos se desplazaron por todo el gripo. Durante varios minutos se lanzaron chorros de agua a los surtidores de combustible para evitar otra explosión. Y por una hora ningún avión sobrevoló la zona. Mediante un comunicado la empresa Repsol informó que el accidente sucedió en la planta de gas natural de Petro Corp. El almacén conigua la estación de servicio Cantolao, propiedad de Repsol. Los daños en la pared, esto todavía es parte de la propiedad del grifo Repsol. Está totalmente acordonada, justamente que las personas se acerquen. La empresa lamentó los daños personales causados por el accidente e informó que el establecimiento permanecerá cerrado.